Música Amigos y amigas de Para Tu Show nos hemos trasladado hasta el Liceo Bicentenario Coronel Ellos ya están celebrando este Día del Alumno Así que vamos a pasar con una gran cantidad de actividades Están con deportes, los chicos ahí se pueden ver ya Están con ajedrez, están con actividades junto a los profesores Están con su espacio de cine Así que los invito a ver esta nota en el Día del Alumno En el Liceo Bicentenario de Coronel Bien amigos, si ya nos encontramos dentro del Liceo Bicentenario de Coronel ¿Cómo están chiquillos? ¡Bien! Oye cualquier gente aquí, los ánimos están sorprendidos A ver, ¿qué actividades han hecho hoy día? A ver, ¿qué actividades han hecho hoy día? Eh, baby football Baby football No se entiende absolutamente nada Pero ellos quieren decir que han estado en baby football, han estado en ajedrez ¿Qué más? ¡Pimpón! 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 Ya estamos en otro sector del Liceo Bicentenario de Coronel Para tu show que está ocurriendo este día del alumno acá en el Liceo Tenemos acá acompañándonos al centro de alumnos que fue el primero, recién electo de este nuevo Liceo Bicentenario Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Lucas, Lucas Ceballos, yo soy el presidente Salomé es vicepresidenta Camila Tesorera Caroline Delegada Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta primera experiencia como centro de alumno? Bonito porque Salomé es primero, va a marcar algo en el colegio, va a quedar como en la historia Hola amigos, ya llegamos al Liceo Bicentenario, donde se están realizando estas actividades por el día del alumno Vamos a ver, ya se han hecho un día del deporte, se han hecho el día del ajedrez igual, también se han participado en ajedrez Pero a mí me va a tocar cubrir el lado del séptimo arte, también se está realizando un taller de video Vamos a revisar qué te conteste adentro de estas dos salas Calleiro porque están viendo una película que no alcanzo a definir La nieve blanca y el mar ¿Qué están celebrando hoy día? ¡El día de la luna! ¿Y merecen ustedes que le celebren el Día de la Luna? ¡Sí! ¿Puro siete nomás? ¡Sí! Que levanten las manos que les gusta matemática ¡Sí! Oye, los chiquillos aquí son secos para matemática, para lenguaje ¡Yo! ¡Yo! ¿Inglés? ¿Inglés? ¡Yo! Alguien que canta un temita en inglés, a ver ¡Aplausos, bella! ¿Este día del alumno es el primero acá en el colegio, no? Sí, el primero, se realizaron varias actividades, bailaron las profesoras Los profesores cantaron y se hicieron varias actividades, todo muy bien organizado Lo que están haciendo los chicos, están con el equipón, con el ajedrez Con las actividades deportivas y también otras actividades que se están acá haciendo como es el cine Y correr, con el viento una carrera a navegar Desplegando yo las velas Me gusta la naturaleza El deporte y mis amigos Una pichanguita empezará Tantos otros juegos seguirán Básquet y paseos, voleibol Tennis, atletismo, natación Estamos en tu programa ¡Para tu show! ¿Cómo va el partido? En estos momentos van empatando uno a uno en los estados años con el primer año A Va mucha chanchería, ¿no? No, lo común, no más lo común Algunos de repente se sobrepasan, pero aquí está el árbitro para poner todo en regla ¿Le ha llegado algún insulto al árbitro? No, el árbitro es lo mejor, así que yo creo que no va a pasar eso ¿Qué se nos viene para este año como centro de alumnos? Nuestro principal objetivo es mejorar acá, que haya más recreación, banca, sombra La educación que sea menos exigente Y eso porque ya lo tenemos todo acá, un colegio nuevo, después se va a hacer en escuadrón Y sí, bien, todo bien Ya, pues ahí entonces está el centro de alumnos, el primero de acá del Liceo Bicentenario Vamos a otro sector para ver lo que está pasando en este gran día del alumno en Para tu show Hola amiga, llegué un poco tarde, ¿de qué se trata de la película? De una niña que se llama Rapunzel ¿Qué se llama Rapunzel? Y tiene el pelo largo Ya, como quiero vaya, llegué un poco tarde Es que igual llegué a estar Llegué a estar No sé si empezó, está empezado, está teniendo No, está como en medio ¿Hay algún príncipe azul, algún príncipe? Sí, un príncipe que le fue a rescatar, pero no sé cómo se llama ¿Cómo se llama la película? ¿Enredados? ¿Enredados? ¿Es el jovencito? ¿Un saludo para ahí en la pantalla? Sí, por supuesto, un saludo para los alumnos Nuestra primera celebración del Día del Alumnos del Liceo Bicentenario Así que para ellos, un gran abrazo y espero que disfruten este día Lo preguntábamos delante, ¿merecen los alumnos que le celebran su día? Por supuesto, ellos son la parte más importante de este cuento que es la educación Así que se merecen, no solamente este día, sino que muchos más Sueños de niñes convertir alguna vez Y un gol a estadio lleno Eludiendo al portero Hoy estamos acá bailando con la profesora Este ritmo medio samba La gente de Galicia Bicentenario lo está pasando, pero espectacular Mira Esta vez se le viene, ¿eh? Así se disfruta entonces este Día del Alumnos acá en el Liceo Bicentenario ¿Tú siempre vas al cine, ves películas o algo así? No, siempre ¿En tu casa? Sí, en mi casa, sí ¿En qué películas te gustan? Me gustan las películas de acción Ah, ya, y hay algún actor así que te gusten Eh, no, que como en general me gustan casi todas las películas Y todos los... Todas las películas ¿En qué te gustan las de acción? ¿Por qué? ¿No te gusta ver ni otro? ¿O Teletubbies? No, yo no ¿No? No sé, como más de niños chicos Más de niños chicos, tú sos más grande ya, por favor Disculpa Más de niños chicos, tú sos más grande ya, por favor Hemos pedido el micrófono para poder invitarlos a todo y cada uno de ustedes Que nos vean por las pantallas de Dinámica TV Ya hay un programa juvenil nuevo Que se está emitiendo todos los martes y jueves Desde las 5 de la tarde y hasta las 7 ¿Conoces esto? Sí, esto es de un juego de ajedrez Porque acá en el Liceo Bicentenario también teníamos este juego Y los chicos acá Mira, es la jugada final Están, muere, muere Hola amiga ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo se llama la película? Enredados ¿Y hoy un poco tarde? ¿En qué momento? ¿O más o menos? Están en la mitad, ¿cómo o menos? No sé No sé ¿Y de qué será tan? Es de una niña que tiene el pelo largo Que anda con un ladrón Porque es un ladrón Porque ella quería ver las lámparas ¿Cómo anda con un ladrón? ¿Anda pinchando un ladrón? ¿Cómo? Ladrón escapándose dentro de su torre Ah, ya, ya ¿Y ese es el jovencito, no? Eh, sí ¿Sí? ¿Cómo se llama el jovencito? Flynn ¿Cómo? Flynn 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 es poco Extraño nombre Con F-L Oye, ¿y son cabos para el ajedreo, no? Yo sí Le gana otro PC Bueno, somos novatos, ¿no? Estábamos jugando por diversión Nos vemos en otro PC ¿Hicieron alguna apuesta, no? No, estamos jugando Así, nomás ¿Y siempre te gustan estas películas así, como animados, no? A veces A veces ¿Pero qué películas viste tú, generalmente? No veo muchas películas ¿No te gustó? ¿Y qué haces? ¿Por qué viste... Elegiste venir al taller de cine Y no hacer otra actividad Por ejemplo, el día de la 1 Porque ahora tenía ganas de ver películas ¿Y tú? ¿Te gustan estas películas? Sí ¿Siempre veis? Sí ¿Y cuáles te gustan las películas veis? ¿En tu casa, en tu familia? Veo la tele Y a veces me compro películas Sí, pero ¿como qué película? Cualquiera, tipo de estos, más o menos Es muy bonito ¿De acción? No, mucha de acción Me dicen que acá al lado está la apuesta Acá están los gángsters del ajedrez ¿Qué apuestaron ustedes? El celu El celu A ver, mostrémoslo Sí, igual sé, bueno Es una apuesta ilegal ¿Sabías que estoy ilegal o no? Sí ¿Puedo ir a la cárcel por esto? No, mentira, porque no Corre, corre Ya, oye, ¿cómo se juega el ajedrez? No, era Ahí diste El diste está Filla Estos son los peones Si están en este lado ¿Los peones son los que se tiran su...? No, no, los que avanzan primero No Ah, ya Por ejemplo, si está en este lugar Puede avanzar dos Pero si está aquí uno no El rey Puede avanzar un espacio pero a cualquier lado La reina Pero la reina en cualquier dirección ¿Y la reina de pellaca o no? No, más fea que... No sé qué Los alfil se mueven en B ¿Se van a caer? ¿Los van a matar? ¿Los van a matar? Las terras son bacanas y no están ancladas al piso, se mueven para cualquier lado o no? Para cualquier lado, pero menos así. Ah, ya. ¿Puedo saltar el caballo? El caballo. Esa es la única pieza que puede saltar a los demás. Y lo lincha, ¿no? El caballo tuyo. Depende. Depende. Es un poco... Está como tieso el caballo. Como medio arro seco. Ya vos, sigan jugando entonces vos. No, ya, ya. Yo, yo me llevo el teléfono para casa. ¿Alguien quiere mandarle saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama ella? María Antonia. María Antonia, entonces, mandale saludos a la cámara. Sí. Hola mamá. Te mando saludos aquí del colegio, jugando ajedrez. Mamón. Ahí estamos entonces con los chicos del Liceo Bicentenario, que también están disfrutando de este juego del ajedrez. Es solamente para los más inteligentes. Y desde el Liceo Bicentenario, acá en La Bonilla. Estamos despidiendo esta nota en el Día del Alumno. Y esto se llama... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!